El mensaje Tengo 45 minutos con él Y me dice esta persona Te estoy diciendo muy muy cerca de Cristina Muy cerca de Cristina Que está pensando en ir Cristina Que le dijo que, digamos, está pensando porque Hay gobernadores Que se lo están pidiendo Que le están diciendo Vamos para adelante Tiene que jugar Cristina Y que Cristina no dijo no Cristina dijo Bueno, veamos cómo está la situación Veamos cómo está la situación económica Porque el plan A es que Vaya Sergio Esto es lo que le dijo El plan A es que vaya Sergio Y si la situación económica no ayuda Iría yo Pero no lo dejaría suelto a masa Debería ir conmigo, dijo Este sería lo que le dijo Cristina Veamos Veamos esta chance Veamos esta posibilidad La repasemos No digamos que no Habla con los gobernadores Ya están hablando algunos gobernadores con ellos Para ver si de alguna u otra manera va Cristina A la presidencia Evalúan que en Córdoba La candidatura de Schiaretti Los terminaría favoreciendo Porque el quinceanismo en Córdoba Pierde Veinte a uno Pero que si va Schiaretti Schiaretti le sacaría votos al macrismo Y recorda que Macri Fue presidente No es literal esto Pero le sobraron votos Porque Córdoba Córdoba definió la elección No es así Porque también puede decir Que lo definió otro lugar Pero sí, claro O sea Fueron tanto los votos de Córdoba Que bueno Fue tal el aporte de Córdoba Que eso terminó de alguna manera Aportando ese punto Y poquito más Con el cual el macrismo Le ganó a Scioli Entonces ellos están diciendo Lo siguiente Bueno Veámoslo Va Schiaretti en Córdoba Schiaretti en Córdoba Digamos Es un gobernador Que se va con muy buena imagen A tal punto Que se va con buena imagen Que Digamos No puede transpolarlo A su candidato gobernador O sea No puede transpolar esos votos A su candidato gobernador Es increíble Pasa pocas veces eso Porque mira que el Dardor Es un hombre Schiaretti Ha estado cercano Schiaretti Estuvo constantemente Con Schiaretti Pero Bueno Esto es lo que le dijo Esta persona A este señor Que es Bueno Está relacionado O sea No lo descarto Dijo Ahora Tomás La apuesta de Cristina Sería Digamos Si tiene el aval De los gobernadores Tal como vos decís Sería Ganar en primera vuelta No son todos los gobernadores No por supuesto que no No son todos los gobernadores No está Perotti No está Schiaretti Hay algunos del peronismo Son bastante del peronismo Bastante del peronismo Y en Provincia de Buenos Aires Dicen que si va Cristina En la lista Es casi que un hecho Que Axel Kicillof Ganaría la gobernación Si no va la lista Está digamos Esto es lo que dicen ellos Este no es mi análisis Mi análisis puede ser Totalmente Digamos Opuesto a lo que se está diciendo ¿No? A mí me llama la atención Dentro de todo esto Es si va a haber paso Porque si hay paso La sorpresa de Cristina Deja de serlo Y si vas a las generales Sin esa sorpresa de Cristina Yo no sé si gana En un balotas te aseguro que no Porque el rechazo es muy alto Que tiene Cristina En un balotas Casi te diría que seguro que no Pero si sorprenden en una general Y no hay una encuesta previa Como las paso Bueno, no sé ¿Qué es eso? Habría que verlo Porque también tendría que sacarle Diez puntos al segundo Cosa que está muy difícil Y muy lejos hoy Pero también esto encuentra Alguna repercusión En que Cristina Viste que nos instaló a mi ley Empezó a hablar de mi ley Para que se instalara mi ley Con lo cual Para mí lo que está haciendo La apuesta de Cristina Es dividir el voto de Cambiemos Entonces en esa división Podría haber unificación Del peronismo En Cristina Y entonces Podría llegar a sacar Diez puntos a los segundos Eso es lo que Intuyo que pretenden hacer Estos muchachos No sé si eso es tan fácil Yo no sé si eso es tan fácil Bueno, son las 8 y 26 Vamos a hablar con Fede ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!